Hola y bienvenidos al Cine Club del Canal 2. Hoy vamos a presentar la película Ascensor del Cadalso. Es una película del director Luis Malvet que trata sobre cómo las acciones cotidianas pueden llevar a consecuencias inesperadas. Es la historia de dos amantes que quieren deshacerse del esposo de ella porque quieren ir a vivir juntos y planean el crimen para que parezca un suicidio. Pero cuando hacen el crimen, el amante al escapar se queda atascado en un ascensor y de ahí se generan una serie de acontecimientos que dan con un final totalmente inesperado. Algunos críticos dicen que esta película es una oda a la mala suerte. Así pues amigos, esta es una de las películas que ha sido considerada cine-arte. Los invitamos a que la disfruten aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente.